¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que bueno, la luz hoy es un poquito más fea Y eso que me he puesto enfrente al balcón que tengo para tener un poquito más de luz Bueno, comienzo con las preguntas de YouTube Primera pregunta Si tuvieras la oportunidad, ¿te quedarías en Grecia a vivir definitivamente? No, y amo Grecia y lo sabéis Pero yo soy una persona que afortunadamente soy de Cantabria Nací en uno de los mayores paraísos que puede haber O por lo menos así lo veo yo Entonces, me gusta Grecia, me encanta Grecia Ahora ya sabéis que estoy por seis meses Y si pudiera ampliarlo un poquito más de tiempo estaría Incluso dos años o así Pero vivir toda mi vida aquí Echar raíces aquí Jubilarme aquí Todo aquí No me veo La verdad A día de hoy A día de hoy Que estamos a 12 de junio Día 12 de junio de 2022 No me veo Igual dentro de un mes Todo cambia Porque claro, yo estoy hablando de las circunstancias Y las vivencias que estoy teniendo yo ahora Pero a lo mejor el día de mañana Conozco una persona Mi entorno y mi visión cambia completamente Y entonces diría Pues sí, mira, no me importa Me quedo aquí el resto de mi vida Y iré de vacaciones a Cantabria Pues no lo sé Pero a día de hoy Pues no Me estoy disfrutando de esto Me gusta mucho venir a Grecia Y esta experiencia de estar viviendo en Grecia Pero toda mi vida verme aquí De momento no me veo Siguiente pregunta ¿Qué medios estás empleando para poder estudiar griego mientras trabajas? Bueno Sinceramente apenas estoy estudiando griego Estoy con Academia Egeo Entonces lo complemento con ello Que es lo que mejor me permite Ya que como digo Tengo muy poco tiempo Y demás Pero sinceramente Lo estoy haciendo fatal Para estudiar griego Pero fatal ¿Qué ocurre? Que mi vida entera aquí Es en español Yo trabajo en español Estoy constantemente con gente De habla hispana Porque es mi trabajo Luego Mis amigos Son españoles Y los amigos que tengo griegos Hablan español perfectamente Entonces Lo estoy haciendo Muy, muy, muy mal Para mejorar mi griego Solo hablo griego Cuando voy al supermercado Cuando voy a comprar alguna tienda Y nada más Sí que De escuchar y eso Noto pues más fluidez en el oído ¿Sabes? En entender las cosas y demás Y amplío vocabulario Y sí que me viene muy bien Estar ahí en Academia Egeo Que puedo ir mirando Y revisando cosas Y demás Pero Con la oportunidad que estoy teniendo Para mejorar griego Sinceramente no Tendría que cambiar A lo mejor si trabajara en una empresa Aunque fuera en español Pero mis compañeros fueran griegos Y no hablara en español Si tuviera que hacer amigos desde cero Porque yo he venido aquí ya con amigos Pero si tuviera que venir Crear amigos desde cero Que fueran griegos Que no hablara en español Etcétera Me imagino que Mi nivel de griego Hubiera aumentado muchísimo más Pero la verdad Como os digo Para lo que es La mejora del griego Lo estoy haciendo muy mal Entonces no soy modelo de nada ¿Qué es lo más difícil De trabajar en Grecia? Bueno Esta es una pregunta muy general Yo por suerte Pues Yo mi trabajo Lo tengo muy bien No tengo ninguna queja Al contrario Estoy encantada Y agradecidísima Pero me imagino De lo que es La situación en general No respecto a mí Sino a la situación en general Del trabajo en Grecia Bueno Por un lado Los niveles de paro Que son similares a España Creo que España un poco más Pero bueno Niveles de paro Muy similares Y luego los sueldos El sueldo es muy bajo Los sueldos aquí Es muy bajo Grecia O sea Si buscas prosperar Grecia no es un país Para prosperar Económicamente A niveles generales Luego siempre hay alguien Que tiene una super idea De negocio O lo que sea Y sí Pero a niveles generales Emigrar a otro país De esto que En mi país Lo estoy pasando muy mal Voy a buscar Emigrar a otro país Para prosperar Grecia No es O sea Y emigras a Grecia Es por otros motivos Como en mi caso Yo no he emigrado Por prosperar Económicamente Sino por Mi pasión Hacia el país Por aprender más Sobre la cultura El país Conseguir más material Para el trabajo De divulgación Neo-Helénica Etcétera Entonces Depende de cuál es tu objetivo A la hora de venir A trabajar a Grecia Pues Grecia puede ser Un país increíble Como está siendo en mi caso Que yo estoy viviendo Una experiencia Fantástica Pero también Hay que ser conscientes Y Grecia No es el mejor país Para progresar A nivel económico ¿Qué es lo que más Te ha sorprendido De vivir en Grecia? Bueno Claro Como yo he venido a Grecia Muy constantemente El choque No ha sido muy grande Porque yo había muchas cosas A las que ya estaba Preparada Ya estaba asimilado Como era Pero sí que es verdad Que ha habido cosas Estupideces Auténticas Tonterías Que me han llamado la atención Y que yo anteriormente No me había parado A pensar en ellas Pues cosas igual Productos De casa Que yo estaba acostumbrada A comprar en el supermercado Y que aquí no encuentro O por ejemplo En España O sea Es impensable Que un edificio No tenga persianas Y yo en el mío No tiene persianas ¿No? Cosas de estas Que son tonterías Pero que sí que al final Dices Ay Echo de menos esto Que tenía yo en mi casa Etcétera Pero ya digo Son tonterías ¿Cuáles son los circuitos Que haces Para la empresa Con la cual trabajas? Yo trabajo para la agencia Secrets of Breeze Os voy a dejar abajo Tanto su Instagram Como su página web Y dependiendo del día Pues hago unos tours U otros Yo trabajo en Atenas Haciendo tours En español en Atenas Entonces Los tours que principalmente hago Es Visita guiada por la Acrópolis Tour de la Atenas antigua Que no incluye la Acrópolis Es por la zona centro Luego hay otro Que es el tour nocturno Que me encanta Que es un paseo así General Por el centro también De Atenas Que se ven bastantes cosas Y como es por la noche Me gusta muchísimo Porque para mí Atenas es una ciudad Que de noche Es preciosísima 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 Y también Y también por ejemplo Hay otro Que es como tipo Gincana O así como una búsqueda Del tesoro Que está muy interesante Y muy guay también Y si cualquier persona Va a estar en Atenas En estos meses Que estoy yo Recordad que yo estoy Trabajando hasta finales De septiembre Queréis hacer tour Con la agencia O conmigo Pues nada O bien me escribís a mí O bien escribís a la agencia Decís que vais de mi parte Y ya está Perdo por esta pregunta ¿Te gusta más España O Grecia? Esto es muy generalista Esto es muy generalista Yo no puedo responder A esta pregunta ¿Por qué? Porque hay partes De España Que a mí Personalmente Y me parece que España Es un país precioso Pero hay partes Que igual A mí no me gustan tanto Y partes de Grecia Que me gustan mucho más Que esas partes de España Y viceversa ¿No? Entonces pues Me gustan muchísimo Los dos países Me gustan mucho Me parece que son Dos países Con muchísima riqueza Tanto cultural Como de naturaleza Como ambiental O sea de muchísimas cosas Es gastronómico Es que son dos Con mucha historia Me parece que son Dos países increíbles ¿Qué presencia cultural Tiene el legado griego clásico En la Grecia actual? Y bueno Voy a mojarme un poquito Con este tema Voy a mojar Porque es un tema Que a mí me Me quema por dentro Me refiero Es que parece que Grecia Solamente existe El legado cultural clásico Y Grecia es muchísimo más Entonces Grecia tiene una historia Tan rica Ha pasado tantísimas cosas Que simplemente Obsesionarse en Nosotros somos los herederos De la Grecia clásica Nosotros somos los herederos De la Grecia clásica Es que es Tan limitante Es Menospreciar tanto Toda la evolución Y toda la historia Del pueblo griego Que a mí me quema Me quema este tema De hecho Creo Mira Me has dado una idea Creo que voy a llamar Otra vez a Adrián Adrián Díaz Carrasco Que es un historiador De la Universidad De Alicante Que ya hemos participado Ya ha salido aquí En un directo Creo que vamos a hacer Un vídeo Hablando sobre este tema Plasmando nuestra visión Porque además Los dos tenemos visión Muy parecida Al respecto de esto Sobre el El eunocentrismo Sobre El Solamente existe La Grecia clásica Así que Va a haber un vídeo Sobre esto Fijo Seguramente cuando vuelva a España Pero Si Hay que hacer un vídeo Sobre esto Porque hay que ir quitando Estereotipos Y aprendiendo a valorar Otras etapas De la Grecia Antigua De hecho Este es el sentido De este canal No hablo nunca De la Grecia Antigua ¿Por qué? De la Grecia Antigua Hay un montón de información Hay miles de libros Hay miles de canales Hay miles de cosas Pero Grecia es mucho más Que la Grecia Antigua Y la última pregunta Por Youtube Es ¿Cuál es la imagen Que tienen los miembros De la Casa Real Griega En la actualidad? Me imagino Que la pregunta es ¿Qué opinión tienen los griegos De la Casa Real? De sus ex Familias real Porque ya sabéis Que Grecia Es una república Grecia es una república Convencida de ser una república Entonces Hasta ahí bien Pero sí que es verdad Que por ejemplo En octubre Se casó Filipo de Grecia Y se casó en Atenas Y la gente ahí se congregó Y le gusta el salseo De príncipes y demás Como en todos los sitios Y cuando se murió El duque de Edimburgo Salieron muchísimos comentarios Recordando que él tenía Un origen griego Etcétera 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 Pero bueno No el pueblo griego No añora Tener una monarquía No Pero sí que es verdad Que bueno Tienen esa vinculación Y además Yo siempre digo Esto es un pensamiento Mío personal Que son republicanos Que son republicanos Pero en realidad Tienen muchas monarquías Encubiertas Porque aquí en Grecia Se estilan muchísimo Las sagas familiares políticas Los Papá Andreu Y es uno y otro Y otro Y Mitsotakis Y uno y otro Y Mercuri Y uno y otro Y son sagas familiares Entonces son como Pequeñas monarquías Pero bueno Esto es un Una reflexión mía Y un pensamiento mío Y estas han sido Las de Youtube Vamos a las de Instagram Que me habéis dejado Bastante más por ahí Porque bueno Sí que es verdad Que en Instagram Hay como Una relación más Hay más feedback Es una relación más Bidireccional Quiero decir Me quiero ir a vivir a Grecia Necesito tips Bueno Tengo un vídeo Específico Con Aylem En Atenas Sobre emigrar a Grecia Así que te remito a ese vídeo Pero También quiero que reflexiones Por qué quieres ir a Grecia Como he dicho antes Grecia Si tu cosa es Quiero ir a Grecia Porque mi país estoy mal Y busco salir de mi país Y yo tengo idealizada La cultura griega Y me fascina la Grecia antigua Y bla 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 Igual Grecia no es tu lugar Hay que buscar el motivo Por el cual quieres emigrar a Grecia Eso tenlo muy claro ¿Vale? Y aparte de eso Pues Pues nada Que adelante Siguiente pregunta ¿Te gusta la mitología griega? Es de lo que menos me gusta de Grecia Sinceramente A mí La mitología griega En su momento Sí Cuando yo era estudiante Joven Me gustaba bastante Pero No me emociona No me emociona Me gusta mucho más La cultura El folclore Todo eso Me gusta mucho más Sí que es verdad Que la mitología Se puede ver como Folclore de la época Podríamos verlo desde así Pero No, no Sin embargo Sí que es verdad Que hay una chica Que sigo en Instagram Que se llama La mitóloga Irene Que es canaria Que habla de mitología Es la única cuenta de Instagram Que sigo sobre mitología Porque hace que para mí Sea amena Y voy refrescando Y aprendiendo algo Porque creo que Y considero que es necesario Saber sobre mitología Sobre todo también Para entender Mucho simbolismo En el arte Y demás Hay algo que los griegos Hagan en el día a día Que sea chocante Que sea chocante En el día a día A mí me desespera un poquito Lo pocos seguidores Que son de las normas En general O sea, por ejemplo Tú puedes ver Así De gente en moto Van en la moto Sin el casco Y con el café en la mano Por ejemplo A mí todas esas cosas Me Eso sí que me choca mucho Y antes Como cuando venía a Atenas Igual no estaba tanto En la parte De tráfico Estaba más igual En el centro Entonces no veía Tanto tráfico Y demás Pero ahora Que sí que me estoy moviendo más Y soy más consciente De eso Es algo por ejemplo Que a mí me choca mucho Eso Y por cierto Es obligatorio Ponerse el casco Y esas cosas Y no se puede llevar bebida O sea Pero Hacen lo que quieren Hace años Me dieron un truco Para saber si el restaurante Era caro o no Y era fijarme en el precio De la ensalada griega Entonces Rondaba unos 5 euros Quisiera saber Hoy en día Cuánto cuesta una ensalada Yo he dado ese mismo tip En otro vídeo Que es el de Tips para comer Más barato Y más auténtico En Grecia Os dejo el vídeo por aquí Pero no lo hice Con la ensalada griega Porque yo no suelo pedir Ensalada griega Entonces Pues no lo sé Yo lo hice con los gemista Entonces ¿A qué precio está ahora La ensalada griega? Pues no lo sé No tengo ni idea Porque no la suelo pedir Porque tiene pepino Y no me gusta el pepino Pero Yo lo hago con los gemista Y un precio Para los gemista O sea Para que un restaurante Más o menos Sea Aceptable De precio Entre 5,50 Y 7,50 Ese es un Muy buen precio Para un restaurante ¿Hay algo de Grecia Que te siga sorprendiendo A día de hoy? Sí Después De todas las vicisitudes Que ha tenido El pueblo griego Sus ganas Y su capacidad Para salir adelante O sea Para seguir Para continuar Para luchar Una crisis Y otra crisis Y otra crisis Y les fastidian Por un lado Y los precios De la luz Carísimos Por el otro Y sueldos Muy bajos Y todo Y aún así El pueblo griego Sigue luchando Sigue tirando Para adelante La verdad Es que Esa capacidad Me fascina Y me sigue Sorprendiendo Es que me parece Digno de admirar Digno de admirar ¿Cuál es tu barrio Favorito? Pues Depende para qué Si es para pasear Para sacar fotografías Para simplemente Admirar Y callejear Pues diría que Placa y Amafiótica Que son Pues Sobre todo Placa Es la parte Más antigua De Atenas Que edificios Son muy antiguos No hay muchos Pero bueno Es lo más Lo más bonito Y demás Pero yo ahí no viviría Ni loca Porque eso es una zona Muy turística Y demás Y no No me gusta Para vivir Zonas que escogería Así cerca del centro O sea O pegado al centro Pues Macrillani Kukaki Neos Cosmos Son zonas que me gustan mucho Y luego tengo un amigo Bueno Un compañero Del trabajo Que él vive en Neasmirni Y él me dijo Ah Neasmirni es una zona muy buena Y tal Y luego Nunca había estado Pero ya he ido varias veces Y la verdad es que Si me parece una zona residencial Vamos Chulísima Está Estupenda Muy muy bonita ¿Qué ocurre? Que Si tienes que ir a trabajar Todos los días Hasta el centro Como me ocurre a mí Tener que ir Desde Neasmirni Hasta el centro Para mí Claro Yo vengo de Santander Que es que yo Para ir a trabajar Yo nunca voy a trabajar En coche Siempre voy andando Ni en transporte público Andando siempre Porque es una ciudad pequeña Entonces para mí Mentalmente Mis estructuras mentales El perder igual Media hora 45 minutos En transporte Para ir a trabajar A la ida Y luego a la vuelta Yo no estoy acostumbrada Y para mí Se me hace Se me hace pesado Me imagino Que personas Que estén acostumbradas A vivir Pues en Madrid En Barcelona En Atenas Que están acostumbrados A tener que hacer Esos traslados Tan largos Para ir a trabajar Pues dirán Vaya tontería Que está diciendo Lorena Pero claro Todo esto son opiniones En función De lo que uno Está acostumbrado De su visión De las cosas Así que No hay nada Que sea correcto O incorrecto Para este tipo de cosas ¿Qué cantante elegirías Para Grecia en Eurovisión Y para Chipre? Bueno Más que Para uno O para otro en concreto Dos cantantes Que yo llevaría Me da igual Para el país Uno Evangelia Que es una chica joven Que ha salido Ella es griega Pero de la diáspora De Estados Unidos Y hace música moderna Pero con ciertos toques Así como tradicionales De la música tradicional griega Que me gusta mucho Y así como chico Por no llevar siempre La tipka chica Tal no sé qué Como chico Llevaría a Argyros A Constantinos Argyros No sé A mí me gustan mucho Los dos Como opciones Para Eurovisión ¿Cómo ves Que se lleva El veganismo en Grecia? Esto Respondo lo mismo Cuando me suelen preguntar El tema De cómo Está la situación Para las personas Del colectivo LGTBI En Grecia Claro Me lo preguntáis a mí Y yo no os puedo dar una Porque yo no pertenezco A ese colectivo Ni soy vegana Entonces mi visión Es muy parcial A ver Yo creo que no es Terriblemente complicado Porque Grecia Tiene muchos Platos De legumbres Y verduras Sin carne Por ejemplo Aquí las legumbres Perdón Aquí las legumbres Se comen Sin carne Echar carne A las legumbres Es raro Eso en España Es muy común O sea Un cocido montañés Sin chicha No es cocido montañés Y sin embargo Aquí Entonces sí que hay Hay muchos platos Tradicionales Luego también hay Igual es más vegetariano Que vegano Pero en Pascua Cuando se hace el ayuno Que no se puede comer carne Entonces hay muchos platos Para esa temporada Pero claro No es lo mismo Veganismo Que ser vegetariano Que ser vegano Pero creo que más o menos Se podría llevar Se puede hacer Que no es un país Extremadamente complicado Para ello Porque su propia gastronomía Da pie a muchas opciones Pero luego por ejemplo En el supermercado Yo en España En el supermercado Al que yo iba Había mucho de Hamburguesas de tofu O muchas alternativas Queso que no es queso Muchas cosas de estas Y aquí en los supermercados Todo eso está mucho más limitado No está tan evolucionado El tema del sin lactosa Sin gluten Sin origen animal Etcétera, etcétera Entonces bueno Esta es mi visión al respecto Pero no sé Igual otra persona vegana Te podría contestar Otra respuesta No lo sé ¿Crees que aprender griego moderno Puede ser útil Para mejorar laboralmente? Sí Y uno de mis primeros vídeos No sé si el primero O el segundo vídeo Que subí a Youtube Precisamente hablaba De las ventajas De estudiar griego moderno Y creo que una de ellas Puede ser a nivel laboral Pero a nivel laboral Dependiendo a qué te dediques Por ejemplo Si te dedicas Al periodismo Y hablas griego moderno Jo Pues te pueden salir Muchas oportunidades De ser corresponsal Aquí Porque la gente Que habla griego moderno Es mucha menos Que la gente Que habla inglés Entonces Vas a tener mucha más competencia Si hablas inglés Yo que sé Para ser corresponsal En Londres O en Reino Unido O en Estados Unidos Pero si hablas griego Tu competencia va a ser menor Entonces dependiendo De cuál sea tu profesión Saber griego moderno Te puede quitar Mucha competencia ¿Qué tal tu experiencia Trabajando en Grecia? Maravillosa 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 Estoy feliz Feliz Estoy muy contenta Con la empresa Sinceramente Podría O sea No lo digo por Por decir Porque podría haber omitido Esta pregunta Pero es que de verdad Quiero contestar Quiero decirlo Estoy muy contenta Me tratan muy bien En la empresa Estoy muy a gusto Estoy muy contenta Con el trabajo Que estoy haciendo O sea Estoy subiendo Todos los días A la acrópolis O sea Que oportunidad O sea Es que cuando yo tenga hijos Y mis hijos estudian La acrópolis En su momento Y yo les pueda decir Tu madre trabajaba Todos los días En la acrópolis O sea Que maravilla es esa Que maravilla O sea Estoy feliz Los grupos en general Son geniales Bueno Siempre hay Gente un poco especial Como en todos los sitios Pero Los grupos geniales Bueno Encontro algunos grupos Que es que de verdad Era como si estuviera Haciendo visitas Amigos O sea Muy muy bien Si que es un trabajo Cansado Porque tienes que andar Mucho Y demás Y eso Pero estoy muy muy contenta Voy a contestar A la última pregunta Para que no se haga Este vídeo Así Eterno Hay alguna otra pregunta Sobre Para ser guía oficial Que hay que ser Y demás Eso lo veo Como un poco Off topic Fuera de lugar De este vídeo Pero seguramente Que haga un vídeo Si os interesa Lo aviso Seguramente haga un vídeo Específico Sobre ello Para Instagram Explicando un poquito Esto de lo de guía oficial Y todo eso Entonces La última pregunta Que voy a responder Es ¿Cuál es la palabra griega Que te parece más rara? No es más que rara Es que como sabéis Que tengo dislexia Hay palabras Que a mí me cuesta Pronunciar Y una de ellas Bueno Una de ellas Es dirección Que es Diefzinsy Diefzinsy O sea Por favor Esa palabra Qué complicada Pero la que más 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 me cuesta Así De uso cotidiano Habitual De vocabulario básico Es Otoño Efinoporo 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 Dirección U Otoño Sufro Ahora que ya he aprendido A decir Gafas Que cada vez Que decía Gafas Decía Abuela Esta fase Ya la hemos pasado Ahora necesito Tener fluidez A la hora de decir Dirección Y a la hora de decir Otoño Y bueno Con esto ya hemos terminado Por el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si es así Por favor Dadle a like Os recuerdo Que en Instagram Estoy subiendo Mucho más contenido Por lo tanto Podéis Tener un seguimiento Mayor de mi experiencia Aquí en Grecia Os dejo Mis redes sociales Mi página web Que por cierto Hace poquito He actualizado La sección de bibliografía Con nuevos libros Etcétera Y nada Nosotros nos vamos a ver Muy muy pronto En un próximo vídeo Ya ¡Gracias!